¿Alguna vez escuchaste hablar del proyecto Titan? En el año 2014, Apple inició el proyecto Titan. Dicho proyecto estaba integrado por más de mil expertos en automóviles encargados de desarrollar un vehículo eléctrico, autónomo y futurista, en un lugar secreto cerca de la sede de Apple en Cupertino. En el transcurso de estos últimos años, el proyecto experimentó una serie de cambios en cuanto a la visión y desarrollo. Conflictos internos y problemas de liderazgo avivaron rumores en 2016 sobre la compañía haciendo a un lado sus planes. Tim Cook, CEO de la compañía, salió a calmar estos rumores en junio de 2017 al hablar públicamente sobre el software de conducción autónoma en el que Apple había estado trabajando. Este hecho fue extraño dado que Apple no acostumbra a compartir este tipo de información. Para sorpresa de muchos, en las recientes semanas, el proyecto Titan volvió a protagonizar los encabezados de cientos de portales por todo el mundo. Y hoy, el Apple Car parece ser una realidad. Recuerda, los objetos pueden estar más cerca de lo que aparentan. Si quieres saber cómo sería un automóvil desarrollado por la compañía de la manzana, estás de suerte. La empresa automotriz Banarama elaboró a partir de las patentes registradas por Apple, un modelo 3D del vehículo. ¿Qué te parece? Bastante futurista. En el modelo 3D apreciamos el Apple Car estilizado como un SUV, de color blanco mate, inspirado en los modelos del iPhone 4 del lejano 2010. Vidrios que brindan una vista totalmente panorámica, una rejilla frontal inspirada en el sistema de ventilación del Mac Pro. Y por supuesto, no podía faltar la icónica manzana de la empresa en los rines y en la parte trasera del baúl. Otros detalles del auto futurista incluyen luces más delgadas, manijas de las puertas basadas en el estilo de botones laterales del iPhone, sillas personalizables en cuanto a ubicación, tamaño, altura e inclinación. Tiene una pantalla que se extiende de extremo a extremo en su interior, panel táctil y volante con asistencia de Siri. También se ha manejado la posibilidad de que exista una versión del auto sin volante ni pedales, con un interior enfocado a la conducción con manos libres, algo similar al diseño del Lifestyle Vehicle de Canoe. En cuanto a la carga del carro, todo apunta a que será compatible con el Combinate Charging System, utilizado por compañías como Tesla, BMW, Ford, General Motors, Kia y Hyundai. Esto permitiría a los propietarios del Apple Car usar estaciones de carga que ya están disponibles. Ahí no queda el asunto. Apple diseñó un chip de alta potencia en el Apple Car. Este chip es el componente más avanzado que Apple ha desarrollado hasta la fecha, ya que está hecho de procesadores neuronales con la capacidad de manejar la increíble carga de inteligencia artificial necesaria para vehículos autónomos. La nueva adición al equipo encargado de hacer realidad el Apple Car es el ex ejecutivo de Lamborghini, Luigi Tamborell, un fichaje importante y prometedor, ya que durante los 20 años que duró su paso por Lambo, trabajó en la División de Investigación y Desarrollo. También llegó a ser el jefe de chasis y dinámica de vehículos, desempeñando las siguientes responsabilidades. Desarrollo del concepto del chasis, rendimiento general del tiempo de vuelta del vehículo, objetivos de dinámica, característica de manejo y conducción, elastocinemática de la suspensión, seguridad funcional, simulación virtual, codificación de software y actividades de calibración y parametrización. Algunos de los famosos modelos en los que trabajó directamente fueron Urus, Huracán y Aventador. Aprende bien su nombre, porque Tamborelli será uno de los personajes importantes hacia el final de esta década, cuando el Apple Car llegue a las calles y autopistas de todo el mundo. Kevin Lynch, vicepresidente de tecnología en Apple, y John Gianandrea, jefe de inteligencia artificial y aprendizaje automático, son quienes actualmente lideran el equipo de Apple Car y el objetivo es lanzar el automóvil a finales de esta década. Algo importante de mencionar es que Apple no tiene experiencia en la fabricación de automóviles, por lo que necesitará socios para producir el vehículo. Rumores apuntan a que la compañía ha mantenido conversaciones con Hyundai. Solo esperamos que el ritmo en que salgan los nuevos modelos de esta maravilla sobre ruedas, no sea tan acelerado como el ritmo al que llegan los nuevos modelos de iPhone. Seamos sinceros, nos costaría mucho seguir el ritmo. Ahí lo tienes, si creías que Apple se le habían acabado las ideas. Bueno, ya ves que no es así. Soy René Baldo.